Otra vez el colombiano va al centro, va a Mina que mira y está... ¡Gol! ¡De Boca! Lo hizo Pavón, señores. A los tres minutos, Boca 1, Independiente 0, Pavón lo hizo. Así, así se contrarresta la presión. Saliendo con esta furia, con esta convicción. Bien, había margen, una pelota que quedó allí bollando, un centro. Vamos a ver el envío. Cómo pasó por delante incluso un defensor que estuvo tentado en sacarla. Aquí, Boca pierde la pelota, presión inmediata, el equipo alzado, ese. No puede estirar la pierna a Mina, la pelota pasa por detrás de todos. El lateral izquierdo que se ve sorprendido por el movimiento de Pavón. Vamos a ver, vamos a seguir la secuencia. Este es un envío buenísimo. El lateral izquierdo, ahí lo vemos, que intenta cerrar. Está mal perfilado, pero Pavón. Qué bien se estiró y cómo la cambió ante el movimiento de Ascoli. Apagado Fabra, el centro de hoy, por el partido. Tiro de esquina para Independiente, va al corner, va a la busca Mina, rebote y está... ¡El calcedo! ¡Gol! De Independiente, lo hizo Caicedo. 24 minutos, primer tiempo. Boca 1, Independiente del Valle 1. Caicedo lo hizo. Dispuesto a arriesgar. Fue. Estaba posicionándose en el campo rival en los últimos minutos. A media altura el corner, tres jugadores de Boca. Allí se desvía. Y el remate arriba, imposible para Orión. Fíjense. A media altura, tres jugadores de Boca. Ahí la pelota pasa, pega. En un futbolista de Boca y Caicedo le viene esa ruida. Contra pierna y casi vencido Orión. En el medio del arco sin poder... Sacando la pelota, Kona. Allí peinaba uno de los ángulos, Hornosa. Entregó para Cabezas. Ahí está Izaurralde. Cabezas, gol. ¡Gol! 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 De Independiente. Lo hizo Cabezas a los cuatro minutos del segundo tiempo. Independiente del Valle 2. Boca 1. Cabeza lo hizo. ¡Gol! ¡Gol! De un saque... Miren de dónde empieza. ¿Cuál es el origen? Un saque del arquero. Va arriba. Dos cabezazos activa a Cabezas. Que no solamente le gana Jara, sino también le gana el cruce de Izaurralde. Aquí. La larga, Izaurralde que tarda, demora y casi con la punta. Cabezas, aprovechando su estupenda velocidad. Ahí. Un cabezazo que fue hacia el propio Cabeza. Cabezas de primera, la larga hacia adelante. Y le gana dos jugadores de Boca. Y ante la salida de Orión la puntea abajo. Esto sí que es sorpresa. Sale Orión. Presiona en Julián Gulo. La deja puerta. La regaló Orión. Ahí está Julián Gulo. ¡Gol! ¡Gol de Independiente! Lo hizo Julián Gulo. Seis minutos, señores. Segundo tiempo. Y entonces, señoras y señores, tremendo para Boca. Tremendo para Boca este momento del partido. Bueno, hay cosas que a veces no tienen explicación, independientemente de la audacia y de la actitud que siempre destacamos en Independiente del Valle. Este fallo. Un pase de zurda hacia adentro de la cancha de Orión. Le pega mordida. Porque la más fácil es sacarla hacia afuera, porque se le había abierto un compañero. Sin embargo, intentó el pase menos simple, más difícil, con más posibilidades para el adversario. Este. Este. Hacia adentro. La fe del jugador, del adversario, tonificado por el gol anterior. Y Angulo pone la nueva diferencia. Palo Deiro, atajó el arquero, señoras y señores. Ya con esto, daría la sensación, que no será la forrada, ¿no? No. Una señal indicativo.